Gente, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos al único canal que da risa sin siquiera decir nada. Somos TornilloLeon, el nuevo TornilloLeon. Aquí nunca ha habido un canal llamado The Screw Crew. Hoy estamos aburridos, Mondunkel, Kevin, Ponquecito y yo, que soy el crítico obviamente. Y vamos a traer un meme muerto en forma de cómic, porque vamos a volver a leer Jackson. Me entran flashbacks de Vietnam con apenas decirlo. ¿Aburrido? No estoy. ¿Cómo que no estás? Vamos a hacer memoria. ¿Qué pasó en el último episodio de Jackson? En el último episodio de Jackson. ¿Ponquecito ha estado con nosotros mientras leemos Jackson? No. Bueno, Ponquecito, te voy a decir qué pasó. Jackson recogió una flor y entonces vinieron dos bros y lo golpearon. Y después Jackson los golpeó a ellos. La madre se murió, pero en realidad no se había muerto porque el sistema de salud venezolana es muy bueno. Que conste que yo solo me metí para hablar y al final me fueron una trampa. Estoy aquí contra mi voluntad. Gracias, crítico. Ponquecito está aquí atado con cadenas. A merced de nuestros deseos más impuros y bajos. ¡No, suélteme! Página 361. Podemos avanzar. ¡Un mes después! Por cierto, en algún momento voy a tener que retirarme un momentillo para ir a buscar la comida que viene el repartidor venezolano a dejarme a mi casa. Mira, mamón. Está lleno de venezolanos en Chile. Te voy a golpear. Un mes después, en este conjunto departamental extrañamente cuadrado, la madre de Jackson, que era Kevin. No, recuérdalo. Joaquín Phoenix. Ha pasado tanto tiempo. Ahora todos estamos vírgenes de Jackson. Hola, vigina. Estoy de vuelta. Como si se estuviera burlando. Es que es el Joker. Página 362. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve aquí. Ha sido solo un mes. Pero pareciera que hubiese sido mucho más tiempo. Estoy feliz de estar de regreso contigo. Debiste sentirte muy solito estando tanto tiempo en el departamento sin nadie. No te preocupes, bebé. Ahora mamá estará nuevamente compañía. Estamos viendo un cómic para niños, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero la comunidad lo... Sí. Lo tuviera la madrastra. No te preocupes, bebé. Aquí está la mami. Hola. ¿Escucha bien? Sí. Pensaba qué decir ahora. Las casas irían bien ya que mi mamá estaba de regreso y ya nadie me molestaba en la escuela. Pero qué equivocada estaba. Oh, no. Tan, tan, tan. Página 363. Capicúa. Mamá, no vengas mañana a la escuela. No caes bien. Ponquetito. Sé esta mujer. Espera, ¿en dónde están mis títulos? No tiene que agradecerme. No es nada. De hecho, soy un... No, ese no. No, arriba. Arriba, el primero. El primero. El primero de arriba. Como tres. 363. Bueno, ¿cuál? ¿361 o 362? 363. Ah, ok. Pero es la misma. No, la señora con suerte. Comienza desde arriba. Esto no es un manga, Ponquecito. Buenos días, señora. La Iris. Debo ya que se encuentra mejor. Mmm, qué tono tan masculino. Eres, eres... Eres Javi de The Last of Us. Ah, qué bien. Es de esa mujer es contula. Ahora entiendo. Exacto. Por eso es que usa pantalones. Nunca falda. Buenos días. Apenas ayer me dieron de alta. Estoy feliz de estar de regreso conmigo. Muchas gracias de... Por cuidar de él. Mientras no estuve. No tiene... No tiene que agradecer. No es nada. Su hijo... No tiene. No, no, no tiene. De hecho, su hijo cuidó de sí mismo. No tiene que... Porque sí está... De sí mismo todo este tiempo. ¿A qué cosa? Crítico, por Dios. Déjalo actuar. Dice... No tiene que agradecerme. No es nada. No tiene que agradecerme. No es nada. De hecho, su hijo cuidó de sí mismo todo este tiempo. Yo solo venía regularmente a ver cómo se encontraba y traerle algo de comer. ¿De dónde saqué la comida para sobrevivir? Su niño es un amor de persona. Es muy responsable, amable e inteligente. Siempre lo encontraba haciendo su tarea. Usted es una muy buena madre, por cierto. Sé que acabas de llegar. Pero necesito recordarle algo. Chicos, aprovecho de decirles que en la aplicación del repartidor que me hizo donde está, me dice que está a través del océano. Para llegar a la pantalla. Es una habilidad de lo venezolano. Cuando decías que era un repartidor venezolano. No era mentira. Sácale una captura de pantalla a Mondunkel, por favor. No, ya llegó a tierra. Ya no puedo. Ay, no. Oh, no. Está tocando tierra. No. Estaba atravesando el océano mientras estaba hablando banquecito. No quería interrumpirlo. Faina 364. La silla de ruedas. Ahí sí. Perfecto. La silla que vuela. Gracias. Siempre he trabajado sin parar para darle la mejor vida posible a mi hijo. ¿Y qué es lo que debo recordar? Lomento decirle esto en la situación que se encuentra. Pero le recuerdo que el mes anterior al ir al hospital, no recibí su pago, añadiendole el pago del mes en el que estuvo hospitalizada. Es decir, van dos sin que usted pague su mensualidad. ¿Por qué es Dross? Van dos meses sin que usted pague su mensualidad. Voy a evitarlo. Es un venezolano, déjalo. A ti también se te sale el acento de Dross. Mire, señor Barriga. Yo le voy a pagar los ocho meses de renta que le debo. Solo que no he podido conseguir un trabajo. Me debes 14. Disculpe, he perdido la noción del tiempo. Iba a pagarle el día siguiente de ser hospitalizada. Pero todo el dinero se fue en el pago del hospital. Y los gatos... Y los gatos... Y los gatos para la educación de mi hijo. Para los gatos para alimentar a mi hijo que es un alien. No hay problema. ¿La salud no es gratuita? Depende. Si te quieres morir, sí. Pero si quieres salir vivo a ese lugar, no. No. Le haré una excepción. Siempre me ha pagado puntual. Voy a esperar un poco más. Le daré dos semanas para recibir su pago. Gracias, señor. Usted es muy amable. Página 365. Una silla de ruedas, parte 2. ¿Por qué está en una silla de ruedas? ¿Por qué le dio un infarto? Solo dos semanas. El poco dinero que me queda es para la comida. Es muy poco tiempo, por favor. Necesito más tiempo. ¿Tiempo? ¡Cierto! Esa es la habilidad de Dio. No, no, Kevin. Voy a leer de la parte 3 para quienes no la hayan visto. Me dieron justamente dos semanas de reposo como mínimo. No puedo estar a mucho tiempo de pie. Por eso esta silla de ruedas. Además, no tengo trabajo fijo. Quiero preguntarles algo. Porque no sé si es mi pantalla. No sé si es la imagen en sí. Pero la I está como medio transparente. O sea, parece que dice tempo cada vez que dice tiempo. No sé. Sí, de hecho aquí es tempo. Dios, Jackson. No se preocupe. Seguro en dos semanas resuelve ese problema. Si fuese otra persona ya lo hubiese desalojado de inmediato. Pero con usted seré generosa. Le falté. Ay, no. Y ahí es cuando dice. Hay muchas formas de pagar. Página 366. No tengo idea de qué título ponerle. Las tres patas. Las tres patas. Trípode. No. Buenas tardes, mi vida. ¿Cómo te fue en la escuela? Esto es otro día. Este es el mismo día. ¿Esto es qué? Un día. Mamá, me fue bien. Ok. Otra vez saqué la máxima nota. ¿Cómo? Mamá. Ah, te habían dado una semana de recuperación. ¿Por qué estás levantada? Me alegra mucho escuchar eso. De... De... No, no puedo decirle eso. Ahora un juego. Que sí. Que no, aburrido. No te voy a decir así. Por lo menos no en público. Sigue así teniendo. Yo sé que el corazón de Kevin pertenece a Mondunkel. Ahora panquecito, pero no te aparte. Es porque lo hipotecó. Tienen que hacer fila. Sigue así teniendo buenas calificaciones. Ahora debo ir a trabajar. No te preocupes. Estaré bien. Disculpe, sangre. No siento mi brazo, auxilio. Página 367. Nevera. Sangre en el pulmón. Sangre. En la cocina te dejé comida. No está definida, pero es comida. No sé cuándo regresé. Así que duerme temprano. Carne misteriosa. El misterio es si es carne, de verdad. El misterio es que no es carne. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, Dios. Se ve como carne. Huele como carne, pero no es carne. Pero mamá. Si no puedes mantenerte en pie. No pasa nada. Ya me siento mucho mejor. Me encantaría quedarme. Pero. Debo conseguir dinero. Para pagar el alquiler. ¿Esto es mi pulmón? ¿Pulmón? Seguro podré resolver el problema en el teatro donde trabajo. En el teatro donde trabajo. ¿Qué teatro? ¿Esto es un eufemismo para otra cosa? Sí. Tal vez. Por favor, ten cuidado, mamá. No te sobresfuerces mucho y menos con los clientes gordos. Página 368. El teatro. Quiero decir que quien no sepa la cara de Mondunkel se ve más o menos como esto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo ahí? Es el mismo reteatro. Mondunkel lo logró. Lo logró. Lo logró. Está en Jackson. Mondunkel dirige un teatro. Oh, en Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Dunkel. Ha pasado mucho tiempo de la última vez que estuve aquí. Me encanta. Iris porque tiene que meterle la A porque los nombres en Latinoamérica son así. Si no tiene las letras, las letras específicas. No, no, ojo, que el nombre de Iris al revés es Siria. Por lo tanto, sabemos que ella tiene contactos con el yihad. No, no. No puede decir eso, el aire. Puede decir eso, el aire. ¿Quién está a romper el pobre teatro de Mondunkel? ¡Qué vergüenza! Iris, ¿qué te trae por acá? Ah, dijo Mondunkel. Página, página 369. No, además estoy posando, mira, fíjate bien. Quiero, Mondunkel, Mondunkel, tu estilo es terrible porque te pones el saco por dentro del pantalón. Es cierto. No me juzgues. Yo uso el mismo estilo que en el antepasado. ¡Qué mierda! Con pantalones licrados, medias, porque esos no son zapatos. Y el saco por dentro del pantalón. ¡Tilacho, papá, estilacho! Página 369. ¡Bondunkel! Ahora todo tiene sentido. Yo me parecía raro tu ausencia por estos lados. Me alegra que estén mejor. Lo que me sorprende es lo fría que es la dueña de esos apartamentos. Es absurdo lo que te pide en condición. ¡Ay, sabía que le había pedido algo raro! Yo también, yo también, o sea, una propuesta indecorosa. No es nada, director. ¿Por qué? ¿Por qué? Director Mondunkel. Llámeme maestro. Llámeme su alteza. Te pago el doble. No le voy a subir el ego a este ego maníaco. Después de todo, es la dueña de esos apartamentos. Y le debo dinero. Es por eso es que necesito, por favor, que me dé trabajo en alguna obra que esté por hacer. Sí, el lago de Chávez está abierto. ¿Alguna vez has escuchado la obra Chávez de mi corazón? No, yo tampoco la había oído, pero bueno. ¡Ah! No, está Chávez y Julieta. No, no, no. Está Chávez. Chávez para la Navidad. El Chávez. Está el Chávez negro. Ay, no, este no. El Chávez Canueces. Bueno, el Rey Chávez. Espera, espera, espera. Este Mondunkel me recuerda también a Tim Burton. Ah, mira, me estás elevando a la categoría de héroe. No, le voy a subir el ego a Mondunkel. Ñe, Ñe, Ñe. Ay, tía. Ay, ya es demasiado tarde para arrepentirse. Aris, no puedo permitir que trabajes... ¿Cómo? No puedo. No puedo permitir que trabajes... ¿Cómo se te ocurre? ¡Eres una mujer! Eres una mujer, limpia. No me... Por favor. No me quiero hacer responsable si te pasa algo. Ya sabes que el tema de los trabajadores cuesta dinero. Y no quiero ir a juicio otra vez. Es mejor que te recuperes porque... No, por favor, se lo suplico. No me hagas esto. Tengo un hijo en casa. Quiero pensar que el teatro de Mondunkel... Él hace nada más obras unipersonales. Todos los personajes los hace él. ¿Acaso así no es? El teatro se mantiene gracias al Estado. Y el Estado da un millón. Y mi sueldo es de un millón. Ay, hay un problema, ¿sabes? Bueno, página 370. A ver, aquí estoy confundido. ¿Qué leo primero? ¿El quieras o no? ¿O lo otro? Eh, esto es los mangas. No te preocupes. Ok. No te preocupes, mujer. Mujer. Te daré el dinero que necesitas. ¿O sea, cómo? Bueno, es lo menos que podría hacer por alguien que nos ha dado tanto en este escenario. Te reconozco y sé lo que dirás de todas formas. Te reconozco. Ah, si te conozco. No, te reconozco. ¿Cómo puedes reconocer a alguien? Mondunkel solo se conoce a sí mismo. Y sé lo que dirás de todas formas. Tienes que aceptar el dinero. Quieras o no. Mondunkel regalando dinero. Esto es socialismo. ¿En dónde están los bolívares? Llevo la mamá a Gerson. Le trae bambalinas y todo el muro. Le trae bambalinas son billetes. Oh, no. No confío en los bancos. A ver, a ver, esto va a ser un poquito raro, pero primero en la siguiente página es el grande primero, después el de arriba a la derecha, bajas y después vas de nuevo a la izquierda, en el panel de la izquierda de abajo. No, no, a ver, espera, mira, mira qué raro, porque ¿es de la mía o no tengo cuello? No, no, no. Así te dibujó Jackson. Si Jackson te dibujó así, es que así eres en la vida real. Y mira mis hombros, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hombros? Se te cayeron. Con esto podrás pagar el alquiler y comprar algo de comer para ti y tu muchacho. Eres la mejor alumna que he tenido en años y he visto crecer. ¿Cómo? Te he visto crecer. Y sé lo mucho que has sufrido por cuidar a tu familia. Sabes que eres parte de esta familia. No, 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 no. O sea, mira, y sé lo mucho que has sufrido por culpa de tu familia. Ajá, vamos a estar esperando. Claro, sabes que eres parte de esta familia y siempre serás bienvenida acá. Señor Mondukel, suélteme la mano, por favor. Eso fue tan hermoso, hasta que llegó hace último algo. Dí, dí, director, no diga más. Me va a ser tu padre. Te enamoraste de mí, ¿cierto? Esto es otra cosa, Duque, estamos actuando. La actuación nos separamos de la realidad. Deja de hablar de tanto. Yo soy un actor de método. Por esto, le prometo que me pagaré lo fruto posible. No es necesario que me pagues con dinero exactamente. No, Mondukel. ¡Oh, Dios! ¡Fundukel, por favor! No es necesario que me pagues nada. Tú sigue tan radiante como siempre, querida. Ahora, ahora se baja el pantalón, se baja el pantalón. ¡Chupa! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! ¡Oh, miren! Miren lo que le está pagando. Le está dando varios billetes de 100 dólares. ¿Dólares? ¿Dónde están los bolívares? Esto era ilegal en la Venezuela del 2012. ¿Es donde creo que se ambientó esta historia? 2006-2012, por ahí. Por ahí en ese rango de águila. Página 372. Hasta luego. Cuida, espero que te recuperes pronto. Muchas gracias, Mont. Bueno, director. No, Tommy, no, no, espera, no. ¿Cuál es la palabra para no subirle el ego? Tommy Wiseau. ¿Para el doctor? Profesor. Muchas gracias, tú. Muchas gracias, tú. Bueno, es hora de salir de esta deuda de una vez. Y comprarle algo de cobera a mi niño. Y estuvieron siempre en el teatro Teresa Carreno. Teresa con Z. Con Z. Se escriben con ese, Jackson. ¿Viste ese lugar? No. Sí. O sea, existe el teatro Teresa Carreno, que se supone que antes era uno de los lugares más prestigiosos para ir en este país a nivel de arte y teatro. Pero obviamente todo lo que toca el chavismo se rompe. Lo convierte en mierda. Es como el rey Midas, pero al revés. Es como el rayo mierda y nefizador. Sí. Continuemos. Bueno, página 373. Bueno. ¡Vieja porra! ¡Qué rápido consiguió el dinero! Espero que no venga de medios indecentes. ¿Y a usted qué le importa, vieja? ¡No, no! ¡Panquecito católico! ¡Ataca otra vez! ¿Qué le importa a usted si viene de algo indecente, vieja castrosa? Porque nada, usted no es una vieja. Señora, yo soy más joven que usted. ¡No me importa! ¡La edad de salud! No, no, no. El comentario no borra en eso. ¿Qué está insinuando, señora? Estoy agradecida por haber cuidado... No, estoy agradecida por haber cuidado de mi hijo. Debería estar... ...porque haya cuidado de mi hijo en mi ausencia. ¡Pero no permitiré que me falte el respeto! Y comienzo a mover la mano así como... No estoy insinuando nada. ¡Cálmese! Por favor. ¡No me voy a calmar! Por otro lado, con este pago... ...sólo le alcanza para el pago de alquiler... ...de un mes. ¡Pero le di! ¡Le di varios billetes de 100, bruja! Olvidé decirle que la mensualidad del alquiler aumentó... ...el top... ...un mes. ¿Doblo? ¡El doble! Por ahora le dejaré pasar... ...pero tiene al menos dos semanas... ...para un mes. ¡Hace más tiempo! ¡Gracias! ¡El doble! ¡Gracias! ¡El doble! Quiero meter al alquiler el doble. No, no, no. Quiero decirles algo. En la residencia donde yo vivo... ...hay gente que... ...debe como hasta... ...15 meses. Que aparece todos los meses en la lista de los morosos. Y siguen ahí. Es increíble. Y vamos a estar a la residencia. Y vamos a estar a la residencia. Página 374. ¿Doble? ¿Qué? ¡Nada! ¿El doble? ¡No puede ser! ¡Eso es ilegal! ¡Usted! ¡Usted no puede hacer eso! ¿Cómo voy a pagarle? ¿En tan poco tiempo? ¡Tanto dinero! ¡Ese dinero que le di es todo lo que tenía! Señorita Aris. ¡Este es mi propiedad! No me interesa. Y puedo subir el precio del alquiler cuando quiera. ¡Mentida! ¡No hay ley en Venezuela! No hay nada de ilegal en eso. ¡No sea malagradecida! Estoy siendo generosa. Con usted, si no está de acuerdo, puede ir desalojando el apartamento. ¿Qué? Por favor. Por favor, póngase mi lugar. Comprenda la situación en la que estoy. No tengo a dónde ir. Deme más tiempo. No, espera. Hay una coma ahí. Deme. ¡Coma! Deme. Más tiempo. Al menos por el hijo. ¡Kevin, fuera de contexto! Gracias, señores. Deme. No me venga con ese chantaje emocional. Ya he hecho mucho por usted. Solo págueme y quedaremos en buenos términos. ¿Por qué ahora pasó a ser parte de la mamá? La historia. Está girando en torno a la mamá. ¿Cómo Jackson sabía lo que le estaba pasando a la madre? No, no. Esto se lo está contando Helen a Raven. Todo esto se lo está contando Helen a Raven. Recuérdenlo. Ah, claro. ¿Cuánto es lo que estamos dentro? Todo cierto, dos. Pero recordemos que esto primero se lo contó Jackson a Helen. No, no. Se lo contó a la madre. A la madre de Helen. Ah, sí. A la madre de Helen. Esto ni siquiera se lo ha contado a la madre de Helen a Helen. Primero, Helen le estuvo contando su historia de por qué era tan infeliz. En donde interviene. Sí. Y Jackson dice. Ah, pues le voy a contar a la madre de Helen cómo es que llegué hasta aquí. Y todo eso se lo está contando Helen a la hermana gay. Ojo, yo creo que está haciendo esto nada más porque no quiere darle dinero a Raven. Porque recordemos que Raven llegó pidiéndole dinero. Sí. Ah, sería el gran plot twist de la historia. Página 375. Te quiero mucho. Al día siguiente. Ya puedo continuar. No. No, déjame terminar de leer el narrador. Me deseamos de odio. Te quiero mucho, mi pequeño príncipe. Tengo un bonito día en la escuela. Mira, burra y dos hijos me vuelves a matar. Si al regresar no me encuentras en casa. No te preocupes. Te dejaré comida guardada en la cocina. Estaré buscando dinero para poder pagar el alquiler. Ah, ¿es esa carne que no es carne? No, mi niño. Ayer no me gustó. O sea, no sabe. Es raro. No sabe. No tiene consistencia a la carne. Es lo que comen todos los venezolanos. Que están en crecimiento, hijo mío. Muy feliz porque ya tenías el dinero para carne. ¿Qué pasó? Tienes que descansar. No quiero que te pase nada malo. Porque entonces te venderán como carne a ti o a Jackson. Claro. ¿A cualquier ator? O a mí. El que tenga la piel más blandita. Borre en eso. Ah, Jackson. No pasa nada, mi amor. Estaré bien. Verás que pronto saldremos de esto. Jackson. ¿No es el narrador? Bueno, la voz de mi mamá la notaba quebradiza. O sea, ¿quieres que lo leas yo? A ver, porque según esto está igualito al siguiente día. En teoría del narrador. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Jackson nunca supo de formatos. Y me da más gracia que el narrador diga que veía a su mamá un poco quebradiza. Es como que tenía un mal día. No lo queríamos. Lo encontraron grabando fuera de guión. Ella siempre trataba de mostrarse positiva para que no me preocupase. Hablando de eso, después tengo que comprar café. ¿Alguien sabe dónde lo venden más barato? Página 376. Mi esposa me está engañando. Mi tía se vino a vivir con nosotros. Ay, pobre crítico. Bueno, por lo menos no vives en Argentina. ¿Qué solución? Por lo menos no tienes una Mac. Ya quisiera tenerlo. No, de hecho no lo quiero. Mi mamá no debería estar esforzándose de esta forma. Me... Me gusta... Me preocupa mucho que le pase algo. Deme. ¿Qué puedo hacer? Esto es muy frustrante. Me despe... Me desespera... Me desespera... Esta situación que... Hacer algo... Hace tiempo que no leo, perdón. Me doy cuenta, aburrido. En general. En general. Me doy cuenta. Me encanta, me encanta, me encanta que... Están dando el papel de un niño pequeño. Sí, claro, claro. Es el papel. Sí, sí. El papel. El papel. Brazos cruzados. No puedo ir a la escuela. Te vas a volar de la escuela. Hijo de mí. No. Mientras mi mamá sufre por dinero, tengo que hacer algo para ayudarla. Oh, no. Voy a hacerlo. ¿Qué vas a hacer, Jackson? Coge el cuchillo. ¿Qué vas a hacer? Y se voló un poquito. Ay, no. ¿Quieres que esté de trabajo? Página 377. Ya, ya, ya. Ya sé qué vamos a hacerle. ¿Quieres que esté de trabajo, muchacho? No, no. Deberías estar en la escuela. ¿Por qué? Quiero preguntar algo. ¿Se me escucha? Porque yo estoy viendo el Discord que no me está tomando la voz aguda. A veces no. Ay, ay. Jesus Christ. Alarma de policía. ¿Qué pasó? ¡La policía! ¡No me trajo el crítico! Necesito conseguir dinero. No puedo ir a la escuela mientras mi mamá se está durmiendo. ¡Se está muriendo! ¡Es urgente! Se está durmiendo. No puedo. Ahí en desierto está el poder. No puedo ir a la carrera para que te tome el tono más agudo. Quizá deberías alejar un poco la boca del micrófono. Estoy alejado del micrófono. Ok. Adelante. Todos tienen voces agudas. Menos que hago. ¡Enveje! Si usted no me da trabajo, entonces trabajaré gratis. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te sirve trabajar gratis? Claro. ¿De esto hay dinero? Trabajas gratis. Voy a trabajar gratis para conseguir dinero para mi mamá. ¿Cómo? Niño. No sé si entiendes lo que estás diciendo. A ver si entiendes el concepto de gratis. Como sea. No me importa si tengo que robar. No quiero que yo asco, brobal. Así que dame la plata. Saca el cuchillo. Saca el paraguas. Saca el o no. Dame la plata, no me lo muevo. Ay, tío. No es paraguas. Dame la plata. No, no, pero es un paraguas más chiquito. No está desarrollado. Pequeño, no puedo darle trabajo a menores de edad en una estación de servicio. Pero si es tan urgente y tanto necesitas ese dinero, puedes ayudarme en algunas cosas y yo te pagaré. A nadie le gusta cómo va esto. Esto es una gasolinera, por cierto. Imagina 378. Calentamiento. Dos semanas después. Cain. Se murió. Oh no, se murió de nuevo la madre. Iris. Iris. Sí. ¿Por qué siempre pasa esto? No. Así este país nunca va a prosperar. Gente muerta. ¿Quién la necesita? A ver. Necesita personas vivas. ¿No? Yo lo dejo ahí. Supongo. Sabes que voy a censurar ese nombre, ¿cierto? ¿Cuál? El de... ¡Ah, carajo! ¡El de... Hacemos un recast de la voz. Y se va a dar cuenta. Claro. A ver. ¿Quién de nosotros habla como Kevin? Pensemoslo. Crítico o panquecito. Porque son venezolanos. Ya está. No, por eso hablamos igual. No te jodes. Hablan igual que... Pueden hablar igual que Kevin. ¿Cómo podemos hablar igual que Kevin? ¡Hola! ¡Me quiero morir! ¡Hey! ¡Es Sonic! ¡Ahora menos vida! Hay que hacerlo deprimido. ¡Hola! Hola chicos. ¿Cómo estás? Hola. ¡Me quiero morir! Eso es el Mondunkel. Ahora, tírale más animada. Dejeme intentar imitar mi voz. El Mondunkel fue el que la hizo mejor. Ok, ok, ok. A ver. Mondunkel vas a tener que hacer el papel de Kevin. Por un momento. No permanentemente. Recuerda. Depresivo Joaquín Phoenix. Pero, pero la mamá de... Pero acuérdate que es la mamá de Jackson. Tienes que tener más cuidado en educación física. Este es el único pantalón de la escuela que tienes. Tenía. Además, no tengo nada para ponerte en tu herida. Se te va a infectar, Jackson. Te vas a morir. Quiero que lo entiendas. Pero tenemos la salud y la sanidad gratis. Jackson solo sabe dibujar muslos de mujer. Todos son thick. Bueno. Dos monos después. Descuida. Ahora te desinfecto tu herida. No tienes nada que tener. Dos semanas. Aprendí primeros auxilios cuando era niño. Quiero, quiero suponer que está el cuadro de arriba, ¿verdad? Y se quedaron congelados en esa pose. Pasaron dos semanas y siguieron hablando. No te preocupes, mamá. No es nada. No me duele. Y se comienza a regenerar. No, no. Mientras no sea agua, yo estaré bien. Es que por eso fue la quemada. Porque es agua. Por eso el pantalón se quemó. Porque al final es piel. Página 379. Cosquillas. Filtro de Instagram. ¿Cosquillas? Filtro de Instagram. Cosquillitas. ¿Qué fue eso? Cosquillitas. El teléfono de Ponquecito. Cushi, cushi. Sana, sana. Cuchi, cuchi. Ya, sotí, mami linda. Ya no puede. Ya no me duele. Mire, quiero que se fiquen como Jackson parece que se encogió y se convirtió en un muñeco ventrílocuo. Dice que no lo es. Dí hola a todos, Jackson. Hola. Cualquier forma él puede adoptar. No, no, no. Recordemos que la madre de Jackson es una gigante. Es una titana. Página 378. El señor barriga. No es 380. ¿Quién? ¿Escuchan eso? Es la realidad. Ay, demonio. Mandukel, no me hagas poner esa escena. Un momento, por favor. Y... ¿Hablo yo? No, sí. No, no. Digo sí. El siguiente cuadro es el de la izquierda en el medio. Señora. Señora. ¿Qué sucede? Señora. No, no. No le quince años a su vida. Ok, continuemos. Esperemos, esperemos porque el crítico tiene gente afuera. No, no. O sea. Señor de la moto, espero que se le funda el motor. Así que continuemos. Señora Senya. ¿Qué sucede? Ponquecito. Ya voy, espero. Lo tengo todo el día. Buenos días. Me alegra que se encuentre mejor. Vengo a hacerle el cobro de la deuda que usted tiene conmigo. No me diga que lo ha olvidado. Si no me paga hoy, tendré que desalojarla. No me coma. Si no me. Si no me coma. ¿Es hoy? Señora, hay un problema con eso. El hoy no existe. El tiempo es relativo, señora Senya. No podrá cobrarme la renta. 381. No pude conseguir el dinero que hace falta para pagarle. Lo que le había pagado al principio era un dinero que me había dado mi jefe y no quería que me siga regalando de su dinero. ¿Por qué no? Traté de conseguir el dinero en otros lugares. Porque no podemos quebrar al señor Mondunkel, director del teatro Teresa Carreno. Pero nadie quiso darme trabajo en mi condición. Por favor, necesito más tiempo. Así que en eso estamos ahora. Debería darle vergüenza. Después que cuidara de su hijo. No voy a permitir que nadie viva de gratis aquí. Esto no es un sitio para refugiados ni malvivientes. Para mañana se me larga la vida. ¡Oh, no! No puede hacerme esto. No tengo dónde ir. El poco dinero que tengo no me alcanzaría para pagar ni siquiera el hotel más económico. ¿Por qué se llevaría a su hijo a un hotel? No quiere saberlo. Ese no es mi problema. Mi problema no es lo que usted haga con su hijo en un hotel. Ese no es mi problema, cerda. Lo lamento. Pero usted... Lo lamento por usted. Pero así funcionan las cosas. Así funciona la economía. ¡Páguenme la renta! ¿Renta? El tipo de Spider-Man 3. Página 382. ¡Páguenme la renta! Ahí va. Por favor, no me haga esto. Solo le pido una semana más. ¡Quíteme la mano de encima! No volveré a repetirlo. Me da asco su hostilucha. Me da asco. Usted y su pobreza escupo en su cara. Escupo en su hijo que está en el piso. ¿Quién diría que después los tribunales de justicia se iban a destruir por completo y nadie iba a poder demandar a nadie para desalojar a nadie? Esto es de un flashback de Jackson de antes. ¿Pero se acuerdan que Jackson mostró en una viñeta esta misma pose? Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O bien no quiso hacerla de nuevo. O bien la tomó de algún lugar. O sea, la tomó de aquí mismo y la recorrió. Mira, 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 ponquecito. Para que entiendas. Jackson es un flashback dentro de un flashback dentro de un flashback. Eso es así. Dentro de otro flashback. ¿De qué va la historia entonces? Eso es lo que nosotros nos preguntamos. O sea, si te preguntas cuál es nuestro headcanon de Jackson es que es un alienígena que absorbe y transforma a todas las personas del planeta Tierra. Puede materializar paraguas de la nada y es hipersensible al agua. El agua es su única debilidad. Espera un momento. Ese niño de ahí es un alien. Sí. No, no, no. A ver, lo que pasa... No, no, a ver, yo le explico de esa parte. Lo que pasa es que Jackson cayó en un meteorito, ¿ok? Cuando emergió del meteorito, el primer ser humano que se encontró es este niño. O sea, que él empezó a vivir... Ah, es como la cosa. Absorbió al niño. Exacto. Claro, y después cuando se desarrolló dentro del cuerpo del niño, porque, a ver, lo que pasa es que este meteorito cayó hace muchos, muchos cientos de años y construyó una escuela sobre el meteorito, ¿ok? Y después cuando el alien finalmente logró tener la energía para salir afuera, encontró a este niño y fue desarrollándose dentro de este niño, ¿ok? Después el alien naturalmente volvió al colegio donde está sobre el meteorito donde él cayó y se hace amigo de la directora, ¿ok? A medida que va pasando el tiempo, Jackson va absorbiendo a los alumnos de la escuela y termina absorbiendo a todo el mundo porque al final todos terminan siendo Jackson. Sí. Y con eso llegamos al futuro futuro donde está Helen. O sea, es un cómic apocalíptico. Sí. Hay un problema con eso. El autor no lo pensó así en un principio. ¡Ah, mire! Claro. Por él. Es más, quiero que veas en la última viñeta de la página 382, vean el cabello de Jackson. Ahí está el alien. Son dos ojos y una boca. Claro, hay que pensar que el alien está viviendo esto y de raíz de esto desarrolla su odio a la humanidad y dice que sería mucho mejor si toda la humanidad fueran él. Ah, bien. El lore que hay detrás de esto es grandísimo. ¡Qué denso, eh! Algún día vamos a hacer un libro de esto. Guau, Evangelio se queda pendejo ante esta complejidad. Ajá. Mi historia con Jackson, por aburrido. Por aburrido. Jackson, un análisis al alma humana, por Jordi Maquiavel. Oh, oh. Deberíamos hacer eso. Como cuando terminemos el video, cuando terminemos Jackson, hacemos un video así tipo análisis, tipo Jackson, ¿qué es lo que quería decir? Y nos ponemos a analizar como si fuéramos, qué sé yo, Joan Planazo. O Jordi Maquiavel. Ojo, y lo que nos estamos perdiendo, porque recordemos que cada página tenía tanto un título como una canción. Es verdad, es verdad. Hay que pensar que Helen, después del futuro, pone en duda al ser alienígena, porque claro, él lo que conoce de la humanidad es esto. Y termina absorbiéndola igual, pero dice, mira, voy a tratar de relacionarme conmigo mismo, como si no fuera yo, para sentir eso raro que sentía cuando estaba con Helen, cuando era humano. O sea, cuando no era parte de mí. ¿Qué? Este universo es muy raro, Ponquecito. A ver, soy la madre de... Todavía no hemos terminado la página, 382. Ah, sí, sí. Por favor, no me haga esto. Solo le pido una semana. No, no, no. Ah, no, eso ya lo dije. Puede hablar como norteña. Al menos déjeme buscar otro lugar. No me eche a la calle, así piense en mi hijo. Escupo en su hijo. Página 383. Don Barriga, ya está. Don Barriga. El señor Barriga, pero bueno. Es la primera vez que vi llorar a mi mamá. Me dolió mucho verla así. Y después sale el narrador y dice, Ah, tú también. Bueno, yo tuve un día terrible con mi esposa porque llegó con su prima y bueno. No, no, aburrido. Se vuelve el vendedor negro de Sonic 06 en la versión de Rangu. Ay, Dios. Ah, ahora quién está robando a quién. Ah, ahora quién roba a quién. No, por lo menos yo... Ahora quién es quién. Yo por lo menos estoy diciendo dónde estoy robando las cosas, aburrido. No es cierto. ¿Quién hubiera pensado que el crítico se robaría cosas de Rangu? Ajá. Ajá. A ver, Jackson. ¿Qué pasa? Por favor. ¿Puedes repetir eso otra vez? Se te corta un poquito. No, no hace daño. No. Es como que Discord no puede procesar lo aguda que es la voz de Jackson ahora. La voz de la voz aburrida, así. Voy a hacer esto. Voy a abrir el Audacity y voy a grabarme como tal la voz más aguda que pueda hacer. El Jackson más puro que pueda hacer. Ay, Dios. Nosotros venimos mañana y escuchamos aburrido. Hola, muchachos. ¿Cómo están? A ver. Ahí está. Sí me tomo, sí me tomo, sí me tomo, sí me tomo. ¡Mamá! ¿Qué pasa? Por favor, no llores. Ya. ¿Qué? El problema con esto va a ser cuando diga ya. Oh, nosotros no pudimos escucharlo, pero bueno, gracias, aburrido. Gracias por tu interés. Lo escucharán en grabación, como todos los demás. Claro. Sí, página 381. ¡Lágrimas! ¡Duele! 384. Lágrimas. ¡Mamá! ¡Tengo que decirte algo! ¡Lágrimas duelen! ¡No llores más, por favor! ¡Qué carajo! Listo. Crítico. Cada vez que diga listo, corta, ¿sí? Si no me va a tocar mucho trabajo a mí. O sea, acción. No es mi culpa, ¿vale? No es mi culpa que Discord sea un puto asco y no tome al gran Jackson, ¿bien? Al final, al final, al final, al final, aburrido se le va a olvidar editar esto. Va a quedar ese paso en blanco. ¿Leíste toda la página 384? Espera, me falta una viñeta. Ay, Dios mío. Corté. No sé si te vas a molestar conmigo, pero tenía que hacerlo. No me podía quedar sin hacer nada mientras tú dormías. Digo, ¿sufrías? El Discord está sufriendo. El Discord está como... El Discord está... ¿Qué es esta frecuencia? No la comprendo. Esta frecuencia, esta onda vital. Página 385. Dinero, 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 dinero. Delívares. No, no. Espera un momento. No me tardo mucho, mamá. Saca esa gaveta con billetes de... Solo billetes diciéndole... Esto es de un futuro alternativo. Le pagaron muy bien, ¿no? ¿De qué estaba trabajando Jackson de Sicario? No, no. Este es el futuro alternativo en donde... El dólar también se devaluó en Venezuela. Entonces, solo aceptan billetes de 100. Venezuela devaluó tanto su moneda... Que terminó devaluando el dólar de alguna manera... Que no entendemos. Exacto. Continúa Jackson. Con esto podré ayudarla. Esto es lo que quería. Mostrarte, sorpreso. ¡100 dólares! Solo 100. Yo ahí veo más de 100. No quiero mostrar mis ahorros para la universidad, ¿vale? Tengo que ir con Helen. Página 386. ¿De dónde sacaste ese dinero? Buena pregunta. Y la respuesta es... ¡Chao! La respuesta es... Sí. Sí. No sirve. ¡Me lavaré trabajando en un autolavado! ¡100 dólares por lavar un carro! ¿De qué carajo era un Ferrari? ¡Crítico! Deja de editar videos. Ve al autolavado de Jackson. Al autolavado más cercano. ¡Con esto podrás pagar la renta, mamá! Jackson, jovencito. ¿Se puede saber por qué chité eso sin consultarme? ¿Desde cuándo has estado faltando a la escuela? Me encanta porque Mondunkel... O sea, le da la voz de estar muerto por dentro, pero no le da esa emoción que le da a Kevin. Es que es muy difícil. Kevin es un extraño punto medio entre estoy muerto pero vivo. Esto soy un muerto vivo. ¡Eso no! ¡Eso qué importa, mamá! Lo importante es que con esto ya no tendrás problemas. ¡Toma dinero! ¡Toma mi dinero! ¡Toma! ¡Make it rain! ¡Make it rain! ¡Toma, mamá! ¡Muchota, daddy! ¿Cómo que no importa? Tu deber es estudiar. Olvida lo que te enseñé. Y si te hubiese pasado algo. Eso no se hace. Si te hubiese pasado algo, yo me muero. No, no, no. No, no, no. Si te hubiese paz dado. Algo. ¿Paz dado? Yo muero. Oh, paz dado. Paz dado. Exacto. Claro, como cuando ayer me paz dado una situación increíble de vida o muerte. Exacto. Del verbo paz dado. ¡Era, mamá! Yo paz dado, tú paz dadas, él paz dada, nosotros paz dadamos. Oh, mira. Esta viñeta, esta última viñeta de la página 386 nos hace ver que Jackson no entiende cómo funcionan los lagrimales. Porque... A ver. Teniendo en cuenta que a Jackson le duele el agua y que las lágrimas son agua. A ver, a ver, es que esa es la tragedia del ser llamado Jackson. Porque él es un ser de un planeta cuyas emociones, al expresar emociones, destila veneno. O sea, él intenta no sentir nada y solamente sentirle duele. Él llora veneno. Oye, Marquiavelo, cálmate. Guarda eso para cuando terminemos, Jackson. Y lo estemos analizando. Página 387. No, lo vamos a hacer en directo, ¿sabes? Él se va a relacionar con los humanos. Y se da cuenta que de vez en cuando llora. Y claro, sus lágrimas son veneno. O sea, está siendo artífice de su destrucción. Y esa es la gran tragedia de Jackson. No, ojo. Por eso es que en el futuro, el Jackson más adolescente, entre comillas, siempre está riendo. Porque recordemos que Jackson en todas las primeras viñetas siempre se estaba riendo. Claro, pero ¿por qué? Esa sonrisa. Ese mentón tan triangular. Claro. Porque lo opuesto a eso es ser artífice de su propia destrucción. Es algo muy profundo. Yo pensaba que esto era para bastante. Y yo lo entiendo. Lo siento, mamá. Yo solo quería ayudarte. No podía quedarme sin hacer nada mientras tú sufrías por dinero. Una pregunta. Esto que estamos viendo este Flash, ¿no pasa antes o después de que el alien toma control de Jackson? No, esto pasa... No, no. A ver. Esto empieza con Jackson ya habiendo absorbido a toda la humanidad. Y después él, en su forma de su enamorada. Porque él todavía siente el vicio de tratar de entender los sentimientos humanos, la humanidad que absorbió. Él empieza a explicar esto. Así mismo. Sí, pero lo de este Flash, ¿va? Yo sé que todo es... Ok, el presente es el alien recordando su vida como Jackson, digamos. Este momento de este niño... O sea, en este momento, en el pasado, ¿el niño ya fue absorbido por Jackson o aún no? No, aquí ya fue absorbido. No, no, no. Espera, aquí todavía no es absorbido por Jackson. Él está recordando... No, está entre medio. ...el primer ser humano que absorbió. Porque él nunca lo absorbió cuando ya más avanzado. Después de todo esto, él lo absorbe. Exacto. Y cuando lo absorbe, lo mata. O simplemente lo absorbe y se vuelve. No, utiliza su cuerpo. Si se quiere. Mira, mira. Hay una subtrama ahí porque, a ver. Lo que pasa es que, en sí, el primer ser humano que absorbe Jackson a alguien es precisamente este niño. Pero antes tiene la oportunidad de vivir cortamente como un animal. Que es un gato. El gato. Ese gato se vuelve la mascota de Helen, ¿ok? Déjame decirte que te estás yendo muy adelante. Eso no pasó así. Cuando Jackson, alien, absorbe a un ser humano, tiene la mala suerte de absorber a un ser humano que vivió cosas muy malas. Así que ahí se refuerza su odio por la humanidad. A ver, como Mondunkel está tirando mierda y no está explicando bien, recordemos que esto es el primer chico que absorbió Jackson. Más adelante, lo que explicó Mondunkel, que dice que antes fue un gato. No, no. Cuando más adelante se transformó en un gato. Lo del gato fue después. Cuando tiene los ojos perdidos. No, no. Es niño el gato que fue el niño. El gato tuvo que haber sido después, porque este flashback ocurre antes de que llega Jackson a la esquina y golpea a los niños. Este... O sea, esto vino mucho antes. Jackson asombe los recuerdos a todas las personas que absorbe. Por eso puede contar una historia tan completa, a pesar de no estar... A ver, a ver, entonces... A ver, espera. Entonces, ¿por qué el niño sabe lo que dijo la mamá a la otra señora sin el... Él estar presente? Porque cuando Jackson asombe a toda la humanidad, asombe los recuerdos a todos. Porque pasó en el mismo momento. Y Jackson ya nos asombró. Mira, ¿cómo que pasaron en el mismo momento? No. No, Mondunkel. No, no, tú no entiendes a Jackson. No, es que tú no lo entiendes. Pero no va a entender el final de Jackson. Carajo. Yo creo geocrítico. Debemos hacer la Wikipedia y editar lo que Mondunkel edite. Porque si no, no va a saber nadie la historia de Jackson. Ponquecito, Ponquecito. ¿Tú sabes que hay gente que se pelea por la interpretación de Neon Genesis Evangelion? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Verdadero significado del final de Jackson. A ver, les recuerdo que yo traje a Jackson aquí. Yo sé cuál es el canon de Jackson. Es verdad, Mondunkel, es el que trajo a Jackson. Eso es mentira porque si no, no estarías contando algo mal. Porque el gato pasó mucho después. Lo que pasa es que lo excluí, lo excluí. Lo primero que vio Jackson fue a través del ojo de un gato. Y después absorbió al niño cuando el bully mató al gato. Cuando mató al gato, eso sí es verdad. Porque acuérdate que nosotros dijimos... ¿Cómo puede decirme eso si esto pasa antes? Y antes ya tenía al alien. No. Acuérdate que nosotros dijimos que... A ver, aburrido, ¿por qué la pegó tan grande a Helen? Porque él fue mascota de Helen a través del gato. Y después fue... Sí, pero eso fue más adelante. Eso fue más adelante, Mondunkel. Exacto. Aquí estamos viendo los recuerdos que Jackson nos deja ver del niño que absorbió. Pero es que tú estás peleando por otra cosa. No me desvíes del tema. Todo bien, casa. Se está yendo por las ramas, el hijo de puta. ¿Cómo? Yo tengo la información más completa sobre Jackson. Se está yendo... Desvió el debate original que era en dónde estaba el gato. Si en el pasado, en el presente o en el futuro. No, este manuel, ¿dónde está? El gato evidentemente está adelante. Pero esto es lo que Jackson nos permite ver. Ya en el futuro, cuando la humanidad de Jackson. ¿Por qué? Porque él absorbe los recuerdos de la gente que absorbe. Mondunkel, por favor, lee la línea. Por favor. Dejémoslo como que yo gané. Ya está. No, 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 no. A ver, a ver. Mondunkel tiene el guión, el manuscrito original del guión de Jackson. ¿Ok? Tenemos que hacerle caso. Gracias, crítico. Gracias. Mi vida, no llores. Me molesta que no me hayas dicho nada. Sé que lo hiciste con buenas intenciones. Pero sabes que no me gustan las mentiras. Pero lo que más me molesta, hijo mío, es que digas que esto vino antes del gato. Y después de haber para críticos un video que dice Aburrido a ver su Mondunkel. ¿Quién es Jackson? No, no, no. O sea, continúa Mondunkel, por favor. Me alivia de que no te haya pasado nada. No lo vuelvas a hacer. ¿Está bien? Si quieres hacerme feliz, no vuelvas a faltar a la escuela. Y sacas buenas notas. Y saca buenas notas. Gracias por esforzarte tanto por mi bebé. ¿Por mi bebé? ¿Qué? Estoy orgullosa. Eres un amor. Gracias. No, le está hablando al alien ahora. Gracias por esforzarte tanto por mi bebé. Ah, claro. Ah, mira, la madre de alguna manera sabe. Y no le incomoda. Claro, mientras el niño siga teniendo la cara del niño. Y a pesar de que Jackson está ya ahí dentro de él. Entonces, claro, de alguna manera es como un ejercicio psicológico para no caer en la locura. ¿Qué carajos? ¿Qué le pasa? A ver, pues, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué no entiendes? Está todo tan claro. ¿Por qué no lo entiendes? Página 388. Otra discusión. Espacio temporal. Más tarde. Seré directo con usted. Más tarde ese mismo día. Se lo diré sin rodeos. Más tarde ese mismo día. Ya estoy harta de que nos trate como le dé la gana. Yo siempre le he pagado puntual desde hace más de cinco años. No es justo que nos dé ese trato. Ahora mismo tengo dinero para pagarle su renta. Pero no sé, lo daré hasta que se disfrute conmigo. Página 389. Inicios del conflicto. Inicios del conflicto. Yo de verdad tengo seria curiosidad de saber qué título le puso a estas páginas. Nosotros también aburridos. Si pudiéramos. Si pudiéramos saber los títulos de estas imágenes. Pero ya no podemos. Si pudiéramos saber las pistas de... ¿Por qué te fuiste de tapas? Las pistas de SoundCloud. Es como tener la biblia y no tener arriba el Lucas versículo eso. El versículo, claro. Eh, Ponquecito. Ahora qué rayos pasa con usted. Será mejor que se vaya a calmar. No voy a disculparme. No me da la gana. Además no hay razón para disculparme. Si me va a pagar, págueme de una vez. Y deje el drama si no se me larga de aquí. Ay Dios. Ay no. Qué horrible. Que esta señora, mientras más viñetas aparecen, más gorda se pone. Al principio estaba muy flaca. De hecho, si no estoy mal, esta no es la señora que acompañó a Jackson al hospital. Ah, claro. Se me olvidaba. No tiene sentido que esté hablando a Jackson Alien. Porque Jackson Alien todavía está en el meterito. Entonces, ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué le habrá dicho eso? Porque ella ve el futuro. Y eso, claro. Ella ve el futuro. Ella está viviendo en el presente de otra época. Por eso, a pesar de tener dinero, no le paga la renta. Porque ella se la pagó en el futuro. Claro. Se le confunden los pensamientos. Y por eso dijo ese diálogo. A ver, la señora, página 390, la señora Zenia se volvió una tortuga. Oficialmente. Me encanta esta trama. No voy a permitir que me falte respeto. No, no, no. Ojo. Que esta viñeta, como mueve la boca, me hace pensar que la madre de Jackson está diciendo... 392. Inicios del conflicto, segunda parte. ¿Cómo se atreve a insinuar que me robé el dinero? Ya ha sido suficiente. No sea ridícula. O llamaré a la policía. Ahora estoy segura que sé que sí se lo robó. Ojo, que lo has leído mal, pero me gusta la implicación de que eres ridícula y llamo a la policía. No sea ridícula. Suélteme o llamaré a la policía. Ahora estoy segura que sí se lo robó. Quiero denotar que los ojos están muy separados. Es como un caballo. Están viendo el este y el oeste. Es que Banquecito se quedó pensando en la drama de Jackson. Así me dejó un mirador. Ah, y la madre de Jackson levanta la mano, la señora Zenia lo ve venir, no se mueve. Lo ve venir. No lucha. No, ¿para qué? Página 393. ¿Qué título? Golpe. WrestleMania. No, no. Que no visca. Ay, Dios. Que no visca en la segunda viñeta. Le pegué tan fuerte. Oh, Dios. ¿Por qué? ¡Mamá! Oh, ok. Que quién rayos da una bofetada agarrando a la otra persona de la camisa. Eso es raro. ¿Cómo? Yo pensaba que se hacía así. Es por eso que no lo vio venir. ¡Mamá! Página 394. ¡Charingan! ¡Basta! ¡Se me larga de aquí ahora! ¡No! 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 ¿Qué estoy haciendo, mi niño? Puso todo en pregunta. ¿Qué estoy haciendo, mi niño? ¿Qué estoy haciendo, mi niño? ¿Me puedes decir? ¿Me puedes decir qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, mi niño? ¿Estoy en el futuro? ¿Estoy en el pasado? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Quién estoy? Claro, la mamá es de ascendencia gitana. Por eso ella puede ver el futuro. Y ve a su hijo, Jackson, ya con el alien. Y claro, tiene estos clics que no se ha diferenciado entre el pasado y el futuro. No, no, no. Es por eso que tiene los ojos así, ¿ves? ¿Ves? Toda la gente normal tiene los ojos marrones, así con su pupila normal. No, no, no. Ella tiene los ojos azules y la pupila blanca. ¡Mírala! Me encanta este drama. ¡Esa fue la primera vez que vi a mi mamá reaccionar de esa forma! Al volver, en sí, podía ver la preocupación en su rostro. Este es el futuro en donde nos desahucian, ¿verdad? Supongo que sí. Página 395. Dejando la... Iba a tratar de mezclar visco, pero si lo digo sería viscosidad. Iba a hacer algo así como un nuevo hogar, parte 1. Eso, un nuevo hogar, parte 1. Ok, ahora sí lo hice gritando, ¿eh? Largo de aquí, ladrona. Después de todo lo que hice, así es como me pagas, Fresa. Debería llamar a la policía por lo que me hizo y que le quiten a su hijo. Tienen suerte de que soy una buena persona. Si fuese otro, ya lo hubiese hecho. Así que váyase ahora, antes de que me arrepienta y los llame. ¿A quién? ¿A nosotros? ¿A la policía? ¿A mi hijo? ¿A quién? A ver, claro, hay gente que tiene como esta idea del casero malvado y todo, pero hay mucha gente que de hecho vive del arriendo de su propiedad. O sea, que no tiene otra fuente de ingresos que el arriendo. Esta señora es una heroína, lo que pasa es que no lo vemos. Cállese, no me va a temblar la mano para darle otra cachetada a usted como que le molestan esos dientes, ¿no? Me largo de aquí con Kurt. ¿Qué? Ok, gracias. Chao. Bueno. Página 300. Hasta la próxima, ahí se sube su patineta. Página 396. Oh, mira, el narrador. Y bueno, sí. Lo cogieron en el callejón, le acercaron el micrófono, así. Vamos a ver qué conseguimos. Y bueno, sí, ese mismo día en el que nos fuimos a ese lugar, o sea, las cosas solo fueron de mal en peor. Mi perro comió chocolate, eso fue horrible. El otro día fue una boda, comimos mariscos, algunos mariscos estaban malos, pero al parecer solo los que me comí yo. Entonces tuve una terrible reacción. Casi me muero. No sé, a mi mamá le robaron su dinero y el que yo había hecho, además, no todas, de todas nuestras pertenencias. ¿Qué fiesta? ¿Qué? Esa es la última boda a la que yo voy, déjame decirte. Era la primera vez que, ¿qué dice? Dormiría en la calle. Ese fue el inicio de vivir en un infierno. Así que gracias por darme este trabajo. Gracias por darme este trabajo de narrador, lo aprecio un montón. Sabes que no tenía dinero, estaba viviendo en el callejón. Ese sería una noche larga. Mi mamá y yo no pudimos dormir nada. ¿Dónde está Mondunque cuando se le necesita? ¿Dónde está el señor Mondunque? Página 397. Televisiones. ¡Mamá, ven a ver eso! Mujer arrestada por estafas. Tengo que enfrentar tres años de prisión. Ay, esta señora era una heroína. Menos mal que no la defendimos mucho. Eso es tuyo. Voy a te encargar con ese pecado. Esa es la señora que nos alquilaba. Nos alquilaba a nosotros. Ojo. Ojo, ojo. Qué casualidad que en esta tienda de televisores casualmente estuvieran pasando esta noticia casualmente cuando Jackson y su madre pasaban por ahí. Casualmente. Casualmente. El canal aquí, el canal en vivo se llama RSTV que supongo que es una parodia a RSTV que era un acrónimo de Radio Caracas Televisión. Pero ahora que tiene la S no sé qué lugar puede ser. Radio Santiago Televisión. Radio, Radio, Radio Suárez Televisión. Ahí va. Ah, no, es de, es de Stafford. ¿Santa Marta? No, eso es de Colombia. Radio Santa Marta. Radio Sucre Televisión. Ahí va. Una semana después. ¿Esto lo dice quién? Porque yo sé que los de Jackson son el cuadro blanco. Los del narrador son el cuadro en negro. Este es otro narrador ya. Mira, esto demuestra, esto demuestra el poco conocimiento que tiene Jackson de aburrido. Porque esto lo dicen todos, somos todos. Ah. Ay no, la sincronización es horrible. Ok, uno, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Estuvimos durante un par de días vagando sin arrugas por las calles de la ciudad, durmiendo en mente pero durante la primera semana solo habíamos comido un poco de gemido y madre lo hemos seguido, suplicando dinero a las personas que pasaron hasta encontrar un lugar otro donde nos pusimos quedando. Perfectamente sincronizados. Claro, es que claro, esto lo dice el Jackson no es futuro y en el futuro todos somos Jackson. Claro. Chévere. Dios, ¿qué fue eso? Fue Jackson. Esa es su verdadera voz. ¿Dónde están? ¿Cuántos Jackson caben en un Jackson? ¿Dónde están por cierto? No, no sé el lugar. Están en la calle. ¿Cómo que qué lugar? ¿Lugar Jackson? Ok, está bien. La madre de Jackson. Todos se llaman Jackson. Toma mi vida. Toma mi vida. Esta es la última mi gata de pan que queda. Toma mi vida. Se sacrifica, se corta la pena. Este es mi último. Lo baña con la sangre. Es que horrible. ¿Quién hace del restaurante? Página 399. Jurgando en la basura. Un mes después. ¡Ey, largo de mi propiedad, malvivientes! No quiero muertos de hambre. Dando mal aspecto a mi negocio. Quiero fotos del hombre arañero. Esa no es la voz de James. No sé qué boleto ya siento. ¿Quién diría que después gente comiendo la voz uno iba a hacer tan común? Esto vio el futuro. Obvio. Es tan común en Argentina. Da miedo. Claro. Es increíble. Busque todo lo que puedas. ¿Cómo está el precio de la carne, maquecito? Tu silencio me dice que es alto. Muy alto. Tu silencio me impulpa más y más. Coge todo lo que puedas antes de irnos. Les dije que largo. Soy malo. Termínala. Página 400. Llegamos a la 400. Tres meses después. Salud. Dando que él deja de beber. No. Te va a dar unas cirrosas. No puedo. No puedo parar. No puedo seguir aguantando esto. Debo hacer algo. No soporto verlo así. Puro que nunca más volvería. No quiero hacerlo. Pero mi pequeño se muere. Se me muere. Me duele verlo así. No tengo más opción que llamarla. Ojo. Usualmente así dice la gente con disfunción eréctil. Se dan cuenta de que la portada de esto estaba Helen y aquí nunca apareció Helen. La portada del tomo bien. Tú eres mi ángel. Tú eres mi ángel. Mis demonios internos. Qué cosa tan contradictoria. Es verdad. Contra contradictoria. Todo está aparte. A ver. Lo que pasa es que los engranajes que parece que faltan en este gran mecanismo de la narrativa que es la trama de Jackson. Están ocultos al ojo a simple vista. O sea. Hay que analizar un poco. Es como cuando estaba al principio el profesor Frankenstein. No, no. Eso es otra trama. Porque ese profesor fue una creación de la profesora. De la directora. De la directora, no de la profesora. De la directora. Sí, él era profesor. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué se interesó tanto en Jackson en ese momento? A Jackson Alien. Porque la directora tenía esta fascinación por las cosas ocultistas. Por las cosas extrañas. Y claro. Creó este profesor Frankenstein. Y bueno. Cuando apareció Jackson fue como. Wow. Por fin. Algo verdaderamente extraño. Bueno. Gente. Ese fue el tomo 10 de Jackson. Celebramos el tomo 10 de Jackson. O sea que un video más de Jackson y termina Jackson. Lamentablemente. ¿Cuánto tiempo lleva con Jackson? Me sorprende pero es un año. Imagínate que empezamos Jackson cuando Mondunkel ya tenía como un mes con nosotros aproximadamente. No. Al siguiente día que ingresó creo que fue. Ah, verdad que ustedes empezaron sin mí. Bueno. Qué sé yo. Vamos a ver qué hacemos de especial para el final de Jackson. ¿Podemos hacerle un directo? ¿Podemos hacerle un directo? Tendría que probar pero yo creo que sí. Gracias todos tornillitos por estar en Tornillo León de nuevo. Aquí nunca hubo un The Scruted Crew. Y recuerden que Jackson es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo. Jackson es bueno. Ahí está. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Mondunkel, Mondunkel. Ahora sí. Hasta luego. Chao. Mondunkel. ¿Cuándo me van a pagar? ¿Ya terminamos de grabar? No. Muy bien. Yo me voy al micromedino. O sea. No. 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 No.